Y hablar esto de Carolina, si ella te ha ayudado mamá, siempre te ha ayudado, siempre, desde que la llevé a la casa lo único que has hecho y lo único que has querido es sacarla de mi vida. Oye, ¿cómo vas a los dos días de que corriste a Juana? Recién dio a luz con tu otro hijo de tres años, ¿cómo la corres de tu casa y a los dos días entra Carolina? Mira, no es justo, a mí no se me ha hecho justo que él haya sacado a mis propios nietos, siendo que ellos vivían ahí, que ellos tenían su techo. Sus actitudes de Juana fueron las que lo sacaron de la casa, yo nunca le dije. Ahora, si tanto la quiere, si tanto la quiere que se lleve a Carolina. Pues sí, es que no es una buena mujer. Sigue casado con Juana, lo cual a ti te hace parecer ante su vida como su amante. Siete de la noche con 52 minutos, mi nuera me maltrata y a mi hijo no le importa. Ese es el reclamo de Rocío, quien vive, por supuesto, en su casa y en la misma casa, en el último piso, vive su hijo. Antes vivía con Juana, quien hasta ahora es su esposa y ahora vive con Carolina, con quien tiene un hijo y pues es su amante. Qué triste decirlo, mi reina, pero esa es la palabra, ¿no? Ahora, ocho meses peleando, todos los santos días, no se han hartado las dos. Bueno, todos, no se han hartado. Yo ya estoy hartada de esa señora. Mira. Entre más, entre más le ayudo, más se hace más conchuda. ¿La ayuda es en qué? Según me dice que le ayuda a sacar su puesto y en vez de que me dé las gracias, no. Ay, déjalo, ¿qué hace? O le ayudo o no le ayudo. Lo que pasa es que supuestamente su ayuda que hace, avienta las cosas, Rocío, las avienta lo que hace. A ver, Rocío, pero entonces si te echa la mano. No, eso no, yo no le llamo a echarte la mano. No, diga que no, señora. Más bien, si te avientan las cosas, yo no le llamo a ayuda. Me prestó. Le lleva la comida, le lleva el agua, la lleva al baño. Me prestó, cosa que yo ya le pagué. Me aventó el plato y me rajó todo esto. Son varias veces que ella le ha echado la mano bien y mi mamá. Así son, señora, así son, señora. Carolina quiere cerca de su hijo. Mi mamá, Carolina. ¿Y tú por qué lo permites? Ha pasado la vez que yo me iba a trabajar. Cuando yo llego me platica Carolina las cosas. Y yo sí le creo, Rocío, porque mi mamá siempre, siempre me la ha echado encima. Lo que más me duele, Martín, es que esta mujer te tiene pero bien cegado y que tú le creas todo lo que ella te dice. Eso no es cierto, señora. Rocío, alguna vez estuviste enamorada, supongo. Claro, Rocío. ¿No te cegaste? Pues sí, pero fue muy poco el tiempo. Tan es así que yo todo el tiempo viví para mi hijo, para darle lo mejor. Y no me arrepiento, porque de verdad la relación que había con Martín, con su esposa Juana y con mis dos nietos, era de una familia unida hasta que llegó esta arpía, hasta que llegó esta víbora. Esta víbora se metió en nuestra vida. Señora, a ver, Rocío, Rocío. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo en las relaciones fuera de matrimonio, en esto, o sea, sí. Yo creo y respeto a las personas que en algún momento, antes de casarse, sin que tengan ninguna obligación, por supuesto, ninguna de las dos, a lo mejor se vayan a vivir juntas, no sé, qué sé yo. Pero, puede ser, pero que alguien esté casado y que otra persona se meta, no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo, Rocío, en que estés insultando a esta señorita, o señora más bien, cuando de verdad ella está poniendo de su parte, y de alguna forma ella está haciendo ahorita el sustento de tu casa, de la casa de Martín y hasta de la casa de Juana, por Dios. No, Rocío, pero si tiene ella, mira, si Carolina tiene la solvencia económica, porque ella dice que nos mantiene a todos. Mira, yo ahora que abrí el puesto lo hice con la finalidad, precisamente, de ya no recibir tantas habladurías de ella, porque la ayuda que te da, empieza a decir. Por eso yo nunca se lo he cantado, y usted en vez de eso. Claro que me lo canta, claro que me lo canta. Claro, no es cierto. Porque todo el tiempo, tú le has cantado todo lo que le ha ayudado. Claro que sí, eso no es cierto. Claro que sí, Carolina. Desde que llegó a la casa de Juana siempre nos ha ayudado. La comida que según ella dice que me da. Carolina nos echaba la mano. Ahora, el problema es que también, también, a ti se te fueron las cabras cuando, oye, ¿cómo los ahorros que tenías te vas a Acapulco? Por Dios, Carolina, qué inconsciencia. ¿Te vas a Acapulco y en una semana se revientan todos los ahorros? Yo no, yo no estoy en contra de que tengas o no de divertirte. ¿Te vas a divertir a sabiendas de que te vas a gastar todo el patrimonio y los ahorros que tienes? No. ¿No? ¿O ustedes lo harían? Pero no nos hemos quedado sin dinero. Digo, vas a regresar bien bronceado, pero así, mira. Hijo, no tengo ni para... No, 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 no te hemos quedado aquí porque ya les salió a la gente. ¿O como rutas para poder...? ¿Qué pasó con... y el carro que chocaste también, la combi que chocaste también? La perdí, Rocío. Con ese dinero que nos sobró nos fuimos de vacaciones. Váñame Dios. Y también ya le puse para pagar el otro carro, aparte de que vendió la COVID. Yo también le ayudé para que pagara el carro. Mira, Carolina, Carolina. A ver, tú hiciste que vendiera una de las combis para pagarte el capricho de dar anuncio en un hospital particular. Y te vienes y le empiezas a juzgar. Eso es lo único que has hecho. ¿Para qué? Y hasta en la casa es lo mismo. ¿No te pasaste? ¿No te gustaría retroceder el tiempo y tener esa combi ahorita para que tu marido trabajara? No, por eso se queda callada, Rocío, porque mira, bien que ha disfrutado. No, no, no. Eres una vividora, claro que sí. Para poder darle. Claro que sí, eres una vividora, eres una vividora. Carolina, no. Tengo que decirte las cosas como las pienso. No, a mí no se me hubiera ocurrido, ni por aquí se me hubiera pasado, mandar a ninguno de mis hijos con 14 años a que se cruzaran ilegalmente la frontera, irlos a, me imagínate nada más eso, ponerlos a trabajar allá y que mandaran todo el dinero para acá. Eso te recuerdo, mi querida Tocaya, lo hiciste tú con tu único hijo. Y tu hijo, caballero, te estuvo mandando su dinerito puntualmente para que pudieras hacer la casa y ni siquiera te pidió que la pusieras a su nombre, la puso a tu nombre. Si eso no habla bien de una persona, yo no sé de quién se tiene que hablar. Dios quiere agradecer eso, señora. Necesito que pase Juana para preguntarle por qué. Si ya tienen a una mujer viviendo en la casa que ella vivía, ¿por qué no le den divorcio a su esposo? ¿Cuál es la obsesión? ¿Por qué no? Adelante. Lo que pasa es que yo no le doy el divorcio, no, yo tampoco, yo no te vengo a buscar a ti, yo no te vengo a buscar a ti, ¿sabes por qué? Porque yo sí tengo dignidad, yo sí tengo dignidad de... ¿Por qué? Porque yo creo que yo superé para esa casa, yo trabajé mucho para que esa casa se levantara, ¿para qué? ¿Para que otra viniera? ¿Y se metieron nada más? No, 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 no. Juana, Juana, dices que tienes dignidad, mi reina, con todo respeto. ¿Por qué lo sigues buscando? No la tienes, te voy a decir por qué no la tienes. Porque sigues peleando... No la conoce. Si la conociera no estuviera ahí en la casa. Y si tú que la conocieras me hubieras hablado de lo que es y me hubieras pedido un divorcio si ya no querías nada con ella. ¿Sabes? Por favor, en el público, antes de me estar con esta mujer suena. Por primera vez de tantos años que tengo de conducir este formato de programas, me encuentro ante muchas personas que son buenas personas, que no hay mala intención, todos trabajadores, todos en el fondo tienen algo de razón, pero están haciendo las cosas indebidamente, están haciendo sin querer hacerlas mal, las están haciendo mal. Y por supuesto se están queriendo llevar entre los pies. A ver, Juana, tú eres la esposa, sí señora. Pero, ¿tú cuándo te enteras que tu marido anda con Carolina? ¿Cuándo te enteras? Yo sospeché, yo sospechaba desde hace nueve meses. Ajá. Entonces, este... ¿Cuándo tú te embarazaste? Ajá, antes... Antes de que te embarazaras, ustedes no tenían problemas. No, yo no tenía ningún problema. ¿Ni sabías de la existencia de Carolina? Nada, nada de eso. Ajá. ¿Eras feliz? Éramos muy felices. Pues, entre comillas. Yo todavía, yo todavía, él todavía me decía, vamos a tener otro bebé. Yo le decía, no, mira, vamos. A mí no me sorprendaba como hombre. No, sí. Es la verdad. No, 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 tú me decías, vamos a tener otro bebé. Ey, 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 oye, oye, no hagas que cambie mi manera de pensar respecto a ti. Los caballeros como las damas no tenemos memoria, señor. Hay dos señoras, las dos tienen hijos contigo, las dos merecen respeto. Lo que te haya hecho sentir la señora o no, guárdatelo por tu vida. No, no me lo digas porque se me hace de muy bajo nivel eso. Y el bajo nivel, perdóname, pero no es cuánto dinero tienes, sino qué educación demuestras ante los demás. Para mí eso es el bajo nivel. No me demuestres, por favor, eso. Tengo una impresión muy diferente de ti. Juana, tú te enteras de que Carolina está en la vida de Martín. Sí, yo... ¿Qué pasa? Tú le reclamaste a tu marido. Yo le reclamé, yo le dije que en qué había yo fallado, que me dijera por qué, por qué, qué fue lo que sucedió. Y él agarró y nada más me dijo, es que ya no te quiero. Y agarré y yo le dije, bueno, pues dime, explícame por qué, qué fue lo que, dime en qué fallé. Pero espérame, eso fue... Yo siempre trabajé, yo siempre pedí. ¿Eso fue cuando tú sospechabas o cuando ya sabías que Carolina había dado a luz o estaba embarazada o cómo fue? Porque ella dio a luz primero que tú. No, eso fue cuando yo ya me enteré. Porque yo al principio, yo sospechaba porque llegaba muy tarde, llegaba cansado. Y yo decía, bueno, ¿por qué si entonces llegabas a tales horas? ¿Por qué si antes llegabas y me abrazabas? Y él agarraba y me dice, no, hija, yo te quiero mucho, vente, que no sé qué. Y yo le decía, dime la verdad, dime a otra persona, mejor háblamelo. Voy a sentir mejor ahorita que me lo digas y no después que ya me la traigas aquí. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera dicho, sí, hay otra persona? ¿Te hubieras divorciado? Sí, yo sí me hubiera divorciado. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente. Ahorita ya no te lo quiero dar. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo quieres dar ahora? Yo me salí de la casa porque yo dije, bórale, ya no me quiera a mí. Yo agarré a mis hijos y me los llevé. ¿A dónde te fuiste con tus papás? Me fui con mis papás porque yo les platicé el problema y ellos me aceptaron. Siempre me han apoyado. ¿Es cierto que él se te arrodilló? Sí, él agarró y me dijo, antes de que me embarazara, él me dijo, yo te quiero, vamos a tener otro bebé, mira. Y yo agarré y yo le dije, órale, va. Y fue cuando me convencí, fue cuando tuvimos el bebé. Fue sorpresa que primero tenía embarazada una y después ya me embarazó a mí. Eso no sé, eso es ser poco hombre. Mi bebé tiene ocho meses, el tuyo tiene diez meses. Pero de todas maneras, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me metiste? Ella se desquita con mi hijo. Yo no te voy a ver así. Yo no te voy a ver así. Yo voy a ver a mi suera. Yo voy a ver a mi suera. ¿Manda a tu hijo el mayor? No, yo no me desquito con nadie. Yo voy a ver a mi suera. Yo voy a ver a mi suera porque ella se portó muy bien conmigo. Y se lo quiere dar a mi hijo. ¿Por qué se desquita? ¿Por qué no viene y me lo dice? Esas son puras mentiras tuyas. Esas son puras mentiras tuyas. Yo a mi hijo no lo meto ni lo involucro para nada. Porque son unos pequeñitos que ellos no tienen la culpa de nada. Ellos no tienen la culpa de nuestros problemas. Yo no sé por qué ahora ella viene y viene a decir eso. No lo maltratas, ¿eh? A nosotros no lo maltratas, ¿eh? Carolina, Carolina, por favor. La verdad es que... Carolina... Yo te lo juro, yo no tienes que ir ahora. Carolina, déjame hablar. Sí, menos de lo que está bien. Déjala, no te preocupes. Pero a mucha honra. Tú sabes, tú sabes que lo único que quiere... Juana es el dinero. Juana, lo único que quieres de Martín es el dinero y la casa o qué onda? No, no, no. ¿Qué es lo que quieres? Yo lo único que quiero es que respeta a su madre. Porque primero tuvo madre. Y después que me respete a mí y a sus hijos. Y si él decidió juntarse con otra persona y dice que ya no me quiere, entonces hay que agarre sus cosas y que se vaya a hacer vida por otro lado. Por eso. Espérame, espérame, espérame. Ahí, ahí, ahí quiero parar. Ahí quiero parar. Esa casa es de los dos, de mi madre mía. ¿Por qué me voy ahí? Es más, mira, siendo honestos, es más casa de Martín que de la mamá. Pues... La verdad, porque Martín fue quien la trabajó y quien mandó el dinero para construir esa casa. Pero, espérame tantito, espérame tantito. Pero además hay otra persona que se llama Berta, que es la tía, la tía de Martín. No, espérame, no, no, no hay nada de ver con Berta. Berta también puso dinero para esa casa, es decir, es el terreno de esa casa se la dejaron a las dos hermanas. ¿Por qué se le fue la herencia? Parte es de Berta, parte es de Rocío, ¿cierto? Y ahí fincaron la casa y para construir la casa el dinero es de Martín. Berta, la tía, adora a Martín, lo quiere como a un hijo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿por qué tú insistas en regresar a esa casa cuando no es tuya, Juana? Yo insistí en regresar porque yo cuando yo llegué a esa casa, la casa estaba en obra negra. Sí. A mí me costó con él porque yo trabajé, nosotros nos privamos de muchas cosas. Yo privé a mis hijos de muchas cosas. Yo dejaba a mis hijos con mi suena para irme a trabajar. Yo llegaba de trabajar y llegaba a lavarle, a plancharle, a hacer mi casera, para que cuando él llegara, él llegara y viera todo limpio. Entonces, ¿por qué cuando llegué a la casa estaba toda sucia? Estaba hecho un puerquero, pregúntale. No, pero no está hablando de eso, está hablando de que cuando ella llegó estaba a la casa en obra negra y que prácticamente los acabados de la casa, ella cooperó para los acabados de la casa. Yo cooperé para los acabados de la casa, yo cooperé para los muebles, todos los muebles. Entonces, ¿tú crees que tienes derecho sobre la casa? Yo tengo derecho, ¿por qué? Porque en primera, porque yo le ayudé. Te tengo una noticia. En segunda, porque tengo a mis hijos. Pero legalmente no tienes ningún derecho. Y en tercera, porque estamos casados. Que no nos esté buscando. Pero no por bienes mancomunados o sí. Sí, por bienes mancomunados. Sin embargo, la casa no está a nombre de Martín, sino está a nombre de la señora Rocío y de la señora Berta. Fíjate qué interesante y qué compleja situación. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros vamos y rentamos en algún lugar? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Lo que nosotros pongamos en ese bien, que no es nuestro, que es de otra persona, se pierde. Todas las mejoras que les hagamos, todo, la pintamos muy bonito, la pintura carísima y resulta que mañana me pide el rentero que me tengo que ir, pues con la pena, pero esa pintura se tiene que quedar ahí, porque es de la persona de la que es el bien inmueble. Misma situación, Juana. Ahora, injusto, mi reina, es porque era tu dinero, pero de alguna forma no es propiedad, no era propiedad tuya. Tú invertiste ahí porque quisiste. ¿Sí? Ahora, yo no estoy de acuerdo en que te desamparen a tus hijos y que tú te quedes con las manos vacías. Supongo que habrá alguna salida. Yo te quiero preguntar, si llegaras a algún arreglo con tu marido, ¿tú estarías dispuesto a darles el divorcio? Yo se lo he dicho, yo le he dicho, ok, ya no me quieres, adelante. Tú ya tienes otra persona y yo no voy a aceptar eso. Yo no voy, si tú algún día te arrepientes, si te das cuenta, abres los ojos y me quieres decir que regresemos, olvídalo, olvídalo. ¿Sabes qué? Yo me voy, pero ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un contrato. Yo no te quiero demandar ni nada, vamos a hablar bien, porque yo no quiero que de aquí a mañana mis hijos me reprochen algo a mí. ¿Pero cuál es el contrato que quieres hacer con él? Pues que me pase una alimentación. Bueno, eso te lo tienen que pasar. Pero, cosa que ahorita no me he dado, cosa que no tiene trabajo ahorita. Se llena la boca de que me dice que... No, claro que no, Juana, yo ya había hablado contigo. Te pedí el divorcio y te dije, vamos a hacer una cosa. Bueno, muy independiente, yo dije, bueno... Si tú aportaste para la casa, te regresemos tu dinero y mejor vete. A lo mío no lo estoy desesperando, Rocío. Te lo juro que no lo estoy desesperando. Te estamos dando dinero para los niños. Cuando yo no puedo, Carolina me ayuda. Mira por aquí de todo lo que está ahí. Pero no es oposición meterte ahora. Esto es entre dos. Exactamente, es entre dos personas. Como siempre, como siempre. Como siempre, como siempre. Como siempre, como siempre. No, 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 no. Claro, claro, claro. Estamos casados. Así había yo quedado con ella, Rocío. Yo le había dicho. Yo le había dicho. No, 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 yo te lo dije a ti. Y tú me dijiste, no, es que no tengo trabajo. No, es que... Y me buscaste uno y mil pretextos. Y yo te dije, ah, pues si a esas vamos, entonces te vas a aguantar. Pero bueno, o sea, se sigue poniendo en su papel. Se sigue poniendo en su papel. Yo lo quiero demandar, ¿por qué? Porque si yo hablé con él en buena onda, yo le dije, a ver, órale. Juana, Juana, Martín, siéntate, por favor. Si tú lo demandas, según mi entender, a diferencia de que Lupita diga lo contrario, porque el abogado, no ganarías absolutamente nada. ¿Qué pasa? Tus hijos tienen derecho a pensión alimenticia. De hecho yo no pido nada para mí. No, escúchame, qué bueno, porque eso es dignidad y además no creo que lo necesites. Pero tus hijos sí que tienen el derecho y no deberías de renunciar a ello, consejo. Pero, si tú llegaras a demandar a Martín, por todo eso que dices de la casa y demás, ¿qué pasaría? Nada. No te puede dar nada. ¿Sabes por qué? Porque la casa no está a su nombre. Entonces, mejor llegar a un arreglo con él inteligente, terminar las cosas en paz, por el bien de tus hijos y también por tu bien, Juana. Porque eres una mujer muy joven y tienes toda una vida por delante. Y además, si el hombre te está diciendo, ya no quiero estar contigo y como tú dices, tú tienes dignidad, caramba, ¿qué caramba estás haciendo ahí? Pues por eso yo me fui de la casa. Bueno, déjame hacer una pausa y ahorita le preguntamos a Lupita, ¿te parece? Porque una cosa es lo que yo piense y lo que yo diga y lo que yo haga de conjeturas y otra cosa es lo que dice la ley y para eso tengo un abogado en el programa. Mi nuera me maltrata y a mi hijo no le importa el problema. ¡Qué buen caso, eh! Cosas de la vida sí son. Cosas de la vida sí son. Cosas de la vida sí son.